¿Qué tal, plavadas? Somos amigos de Grupo Legión RG para presentarles este corredito viejo que se desprende de correos de encargo ahora en vivo al canal de mi copa Zarbando. El 30, viejo. Suena más o menos, chullito, márcale. Bueno, suena. En el norte ando entre la lumbre Quien me cuide, tengo esa costumbre Una coreta, 38, nos puede quemar Todo te hechas, llevas testimonios Muevo todo y no hago alboroto Así es fácil, los billetes verdes ven llegar Conectando, muy bien asociados Salvadores, yo soy bien bragado Por el gordo, para el equipo, 30 si no más No me quieran calar Porque me van allá Aquí no andamos con rodeo Sabemos generar Y así suena la legión de RG, mi compadre Cono Me destranco, si toca descanso En el Audi, me ven roleteando Y me distingo, tengo estilo, fuerte y seriedad Me han mirado, de arriba pa' bajo Como le aflojo, me gusta lo que hago Y mi familia, lo más grande, es lo principal Entre sombras, siempre bien discreto Compa Marche, saben que lo aprecio Y cuando gusten, soy amigo Mi mano he de dar Si hay que pentejar Voy a destapar Porque ya fue al desmadre Ya me quiero ambientar Paso a retirar Ay, me han de virar Con los pies siempre firme El 30 siempre está ¡Suscríbete al canal!